Una tradición de 15 años continuaría en 2020 en Pérez Celedón. Se trata de los Juegos Distritales. Este programa es visto con buenos ojos por parte del nuevo Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón. Estas justas que recorren las comunidades a lo largo de los 12 distritos del Cantón se convirtieron en una gran oportunidad para llevar el deporte a lo largo del Valle del General y es una propuesta única a nivel nacional. Por supuesto, claro, la idea del Comité de Deportes es darle continuidad y seguir visitando las comunidades que de una u otra forma se ven beneficiadas por el proyecto que tiene el Comité Cantonal en conforme a las distritales. Al mismo tiempo, el nuevo presidente del Comité de Deportes ya se reunió con los entrenadores de las distintas disciplinas pensando en los Juegos Deportivos Nacionales 2020. Por supuesto, esa es la idea. Este comité comenzó a trabajar el mes anterior.